Y allá en Las Vegas, justamente, este fin de semana también se inauguró el famosísimo recinto de espectáculos The Sphere. The Sphere, no sé si tú te acuerdas, hace unos días yo se los pasé en el viral. Es este lugar que parece como una esfera, obviamente, The Sphere, y que pertenece a The Venetian Resort. Y que, bueno, está cubierto totalmente de pantallas LED. Es un auditorio para 18,600 personas. ¿Y quién crees que lo inauguró? No sé. La banda U2 dio un concierto espectacular. Y lo interesante es que adentro también está cubierto de LED este lugar, amigo. ¿Se veía? ¿Quieres ver? No, se ve mejor. Mira, vamos a ver. Impresionante. O sea, hemos llegado con la tecnología a niveles increíbles, amigo.